... Villeros, Penúñez y el Bajo Belgrano, en esta asamblea dialogarán sobre la creación del movimiento villero peronista. Tras esto, la concreción de un ambicioso proyecto, la creación de una cooperativa, que estará formada por todos los villeros adultos desde los 18 años. Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda, que obtendrá la personería jurídica que corresponda. Aquí, esta noche, nace este movimiento. Padre Mujica, buenas noches. Buenas noches. Constituido el movimiento villero peronista, ¿cuáles serán sus principales finalidades? Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador, fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo. Ya que, precisamente, dentro del movimiento peronista, la clase trabajadora es la columna vertebral. Y pensamos que los trabajadores villeros piensan ellos mismos, ¿no es cierto?, ya tienen sus ideas a aportar sobre cómo enfrentar el problema de las villas para transformarlas en barrios obreros y, además, para aportar creadoramente en todo este proceso que se abre a partir del 25 de mayo. Se habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la Asamblea la creación de una cooperativa. Bueno, esa es una de las inquietudes de un sector de los villeros de esta zona y también de la juventud peronista, de constituir cooperativas en las distintas villas. Los sacerdotes, estábamos ayer examinando ese proyecto y nos parece realmente muy interesante, muy creador, por la razón de que es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante, que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que las van a evitar. Correcto, padre. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.